El Secretario de Seguridad Pública en el Estado, Ardelio Vargas Fosado, afirma que ya trabaja un grupo especializado en materia de seguridad en la zona Angelópolis, con la finalidad de mantener segura esta parte de la capital y aplicar así las medidas de seguridad correspondientes en esta zona. En Angelópolis se ha establecido ya un grupo especial, inclusive ayer se informaba del resultado de una operación de la Policía Estatal, el robo con violencia de un vehículo Ibiza que fue presentado, más bien mandamos un boletín hacia la tarde, donde ya es producto del trabajo de este grupo especial que está trabajando en la zona de Atlixcayo y Angelópolis precisamente para atender este problema. Para Teleformula Puebla informó Marco Polo Martínez. ¡Gracias!